Los jóvenes están en una etapa en desarrollo, están en una formación y son muy proclives a contestar una provocación o una mínima provocación simplemente el que me ves y de esa manera pues se enfrascan en una riña. También son muy proclives a dejarse llevar por las presiones de los mismos compañeros, es decir, oye pues esta persona está hablando mal de ti, vamos a que se den un tiro en la salida, como dicen. Generalmente lo que hemos detectado nosotros en los casos que llegan con nosotros son este tipo de problemas, riñas, pleitos o lesiones y agresiones en el contexto educativo, en el contexto que tiene que ver con la escuela y en la salida por lo general. Ahora últimamente hemos visto también, pero más que nada en el tema mediático, en el tema de los medios de comunicación, los problemas que se están dando en las unidades habitacionales, en algunas colonias como Río Dorado, Amplación Prilus y Esperanza, en donde también tenemos este tipo de interacción y contacto con seguridad pública para hacer campañas de prevención, que es también una de las vocaciones de nosotros. El hablar de pandillas, pues es hablar de la reunión, la agrupación de personas que coinciden en algún mismo contexto, puede ser por el domicilio, puede ser por los mismos gustos o porque no van a la escuela. Es decir, esos son los factores de riesgo que pueden darse. Si puede crecer, si no hacemos algo, si puede convertirse en un problema en nuestra ciudad, no lo es, me parece, me parece que hay control y he visto que muchas autoridades, además de la nuestra, tienen algunas campañas de prevención. Nosotros, por ejemplo, tenemos la campaña El juez en tu escuela. El juez en tu escuela es acercarnos con los jóvenes a las instituciones educativas y platicarles sobre las consecuencias de sus actos. Tenemos en puerta una nueva campaña que es El juez en tu comunidad, en donde en coordinación con seguridad pública, con protección civil y algunas otras autoridades que tienen comités vecinales, pues ir al propio juez a esas colonias y tratar de incidir en evitar los factores de riesgo que los adolescentes tienen. Muchos de esos factores de riesgo, el principal me parece que es la figura de autoridad de los padres.